Hola corazones y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a anunciar al ganador del artbook de hidden cortesía de Ikigayao. Ikigayao es una tienda especializada en la venta de mangas, manguas y mercancía oficial, abajo te dejo el link para que puedas ver todo su catálogo y te animes a comprarles un manga, ya que es una tienda de confianza. Pero si en serio quieres leer webcomics de manera completamente gratuita, te recomiendo ir a Vivily Comics, el patrocinador de este vídeo, abajo te dejo un link para que vayas y veas todo su catálogo de manguas BL. Muy bien, es hora de ver quién fue el afortunado ganador. Y el ganador es... ¡Karen Saeko! ¡Muchas felicidades! Has sido la ganadora del artbook de hidden por cortesía de Ikigayao. ¡Muchas felicidades! Si quieres reclamar tu premio recuerda mandar un correo a fujochivideoblog.com para hacerte llegar tu premio. Ya las demás personas no se desanimen que habrá más hibuis en este canal para que participen. Y recuerden estar suscritos al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y les mando un beso. ¡Bye!